de temas judiciales con nuestro compañero y amigo, Pancho Panero, que ya está con nosotros. Panchito querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, qué lindo, qué lindo tenerlo en los viernes para poder charlar un poquito de temas judiciales. Sé que veníamos hablando mucho de... Bueno, hoy el tema Brinkman es un tema que venimos desarrollando bastante. Lo interesante es que ya pudieron fijar el hecho, que me parece que es lo más importante para el fiscal, poder terminar de fijar el hecho y a partir de ahí empezar a hacer toda la instrucción de vida. Me parece que debe ser como el tema judicial al por hoy, ¿no? Sí, con tres personas individualizadas como los presuntos autores, con la madre ubicada en San Francisco, con otra persona que certifica que estuvo con ella y fundamentalmente que hubo un incendio por el cual no murió la niña porque no tiene restos de monóxido de carbono en la tráquea, sino que murió anteriormente por algo que hicieron estos acusados supuestamente. Lo que me llamó la atención es que le preguntábamos al fiscal y que lo dejó entregar, es que en la fijación del hecho él está investigando la posibilidad de que no solamente haya una omisión de cuidado por parte de la madre, sino que también haya como una situación de entrega, o sea, que la madre la entregara a la hija, a este tipo de abuso y a este tipo de cosas, lo que agravaría muchísimo. Sí, eso está viéndose, pero más allá del hecho en sí, está la responsabilidad para entregarle a esa niña de vuelta a la mamá, que tiene muchas adicciones y otros problemas. Bueno, ¿qué temas estamos hablando de esto? No estamos tan tranquilos en tribunales porque ha pasado una tormenta terrible con problemas de irregularidades en los exámenes. Pero antes déjame que te comente, ayer en pleno lío por los exámenes con el Tribunal Superior, a punto de anular una prueba que se había hecho, se escuchó una sentencia, la tercera condena que recibe Sebastián Guillermo Pucho Roque. Sí. ¿Te suena, me imagino? Sí, claro. Bueno, el acosador serial durante las últimas tres, cuatro décadas en tribunales, este hombre que no acepta que las mujeres quieran terminar con él, entonces comienza a molestarlas, molestarlas hasta que... Es más, ¿hay denuncias hasta incluso ahora de él adentro de la cárcel? Bueno, el último juicio fue, porque a su última pareja, madre de su hijo, de su único hijo, la amenazó cuando salió en libertad en el año 2002, 22, perdón, la amenazó a pocas horas de haber recuperado la libertad, empezó a molestarla y por eso estuvo nada más que 12 días libre, volvió a Bower y desde la cárcel de Bower, le agregan además las amenazas a la fiscal que lo estaba procesando y que lo había detenido y su prosecretaria. Eso fue lo que se juzgó ayer, le dieron cuatro años y diez meses de prisión más, con lo cual, y la declaración, segunda declaración de reincidencia, por lo cual no va a salir con libertad condicional, tiene que cumplir de vuelta, había cumplido siete años hasta el 2022, completitos, los siete años unificados de las dos condenas anteriores y ahora va a cumplir cuatro años y diez más, le quedan dos años y medio todavía. Uh, claro, entonces tiene completo todo ahora. Sí, más acusaciones por desobediencia a la autoridad, por no respetar las restricciones que tenía que hacer, que le van a entrar en un nuevo juicio. Sigue el muchacho. El problema es que sigue molestando desde la cárcel, este problema de los celulares que están totalmente libres, es como una de las amenities que tiene Bower, es tener el uso de celulares, entonces se puede seguir usando y los presos hacen call center para hacer estafas a particulares desde Bower, o llaman a familiares, o pergenian delitos desde allí, o molestan a las mujeres que sufren el acoso de Pucho Roque. Mirá vos, nos metamos en el tema de los exámenes. El tema de los exámenes que ha sido el tema de la semana. El lunes arrancó con la denuncia del gremio de judiciales, encabezada por Federico Corteleti y Lucía Bonafé. Sí. ¿Tenemos un poquito de eco? Sí, sí, por favor. Bueno, inmediatamente el Tribunal Superior de Justicia, con angulo, recibió esta denuncia en la cual está sindicado el defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro, quien habría sido, según la denuncia del gremio, el responsable de entregar exámenes a cuatro mujeres allegadas a él. Se dice que una de ellas es familiar política, se dice que las cuatro son integrantes de su cátedra o su posgrado de perfeccionamiento en Derecho Penal en la Universidad Católica y una trabaja con él en su oficina, es su secretaria, otras hacen publicaciones con él. Bueno, estas cuatro mujeres están muy relacionadas con Eduardo Santiago Caeiro. No sería nada eso de lo que se dice, sino que una de ellas habría confesado en su lugar de trabajo, sí, el examen me lo dio Caeiro. Y lo otro es que las cuatro sacaron puntaje óptimo, mientras el resto de los concursantes no se acercan a ese puntaje máximo. El tema que por lo que me comentaban era que los exámenes estaban hechos para no sacar tan óptimo los puntajes. Y sin embargo, así todo... Los habían hecho dificilitos, la gente idónea y muy capacitada, los había hecho... No podía afrontarlos con facilidad, les había costado. Y bueno, algunos sí sacaron cerca de la nota máxima un 90%, pero nadie el 100%. Dos de las mujeres estas habían tenido malos exámenes anteriores y esta vez sacaron el puntaje óptimo. Y además, una de ellas, una pregunta que estaba mal formulada, la contestó perfecto. Claro. O sea, invocó justo la respuesta correcta, a pesar de que no había forma de orientarse para eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Se inició la investigación del sumario administrativo a cargo de la Secretaría de Sumarios Administrativos, que está a cargo de Tristan Quiles. Están interrogando a los gremialistas denunciados, después a los de la Cámara, donde habrían escuchado esa confesión, y nutriendo de prueba todo lo que puede ser el esclarecimiento de si, de algún modo, Caero puede haber suministrado estos exámenes y si lo usaron estas cuatro mujeres. Por lo pronto, para curarse en salud, el Tribunal Superior de Justicia, ayer, a la siesta, cuando estaba pasando esto de la sentencia de Pucho Roque, anuló la prueba específica que está cuestionada porque participó Caero en la confección y en el suministro de esa prueba. Así que eso se va a tener que tomar de vuelta con un nuevo tribunal, en el cual no va a estar Caero, con unas nuevas preguntas confeccionadas por este nuevo tribunal. El 14 de diciembre, todos los que participaron en esta prueba, entiendo que las cuatro participantes también, mientras no sean descalificadas, seguirán para el 14 de diciembre tomar la nueva prueba y el concurso sigue con el resto de lo que ya se tomó. Habrá que ver, porque nadie puede impedir a nadie a participar, por más que haya sacado 100%, porque no me parece que sea tan fácil poder corroborar que... Es como son hechos, es prácticamente un hecho de instancia privada, ¿dónde está que yo se lo di al examen o dónde está...? ¿Y dónde está que yo agarré ese examen y gracias a ese examen...? ¿Y por qué estás dudando de mi capacidad? Sí, no es fácil de comprobar. Pero bueno, son muchos indicios, solo indicios, todavía no hay pruebas, indicios que conducen unívocamente, no de manera anfibiológica, en esta cuestión de todo va sumando. Como dicen los tribunales, si tiene cuatro patas, mueve la cola y dice guau, es un perro. Pero bueno, están buscando algo más. ¿Qué tenemos en la semana que viene? ¿Qué tenemos en vista? Y la semana que viene está bastante cargada con la resolución de este tema, que todos tratan de ver si... Algunos dicen, bueno, después pasa una semana y se duerme. Pero bueno, van a tener que trabajar mucho y hacer... Más cuando está el Tribunal Superior metido. Cuando está metido el Tribunal Superior no quiere quilombo, y no quiere ensuciarse. Hay algo que está pasando que la jefa natural de la Oficina de Sumarios Administrativos es Aida Tarditi, que está de viaje por dos semanas más. No está conduciendo ese proceso de investigación. De todas maneras, los investigadores son los mismos. Así que, bueno. Y lo otro que te quería comentar de esta cuestión, y no solamente lo sé de boca del aludido Eduardo Cairo, sino del costado político. Eduardo Cairo había sido propuesto o había sido tentado para ser nada más ni nada menos que el defensor, el titular de la defensa pública. ¿Viste que está el Ministerio Público Fiscal, que está Juan Manuel Delgado como el mandamás de eso? Bueno, el Ministerio de la Defensa Pública iba a ser nada más ni nada menos que Eduardo Cairo, designado por el Poder Político para conducir a ese poder independiente dentro de la justicia. Recordemos que el Ministerio es el órgano que garantiza que todo ser humano tenga una defensa en tanto y en cuanto tenga unos recursos. Claro. ¿Está bien, no? Sí. En la provincia normalmente tiene que carecer de recursos. En los recursos en federales es un poco más discutido. Hay gente con muchos recursos que igual recurren a la defensa pública. Sí, sí. Panchito, ¿te queda algo más? No, creo que eso es lo más importante de la justicia. Bien, muchísimo. Pancho, muchísimas gracias. Por favor. Francisco Panero con nosotros, hablando de todos los temas judiciales que vienen pasando y que han pasado en la última semana. Me voy a Valles de Punta.